Compá, ¿qué te parece esa mora? La que anda bailando sola me gustaba a mí Bella, ella sabe que está buena Todo anda mirándola como baila Voy a conduzir a su familia A tu pareja que va a ser un día Bella, ella sabe que está loco Digo, va a conquistar que me conoce La ganamó, vea paso el ritmo de final La que está estampada Si amore, ya no me conduce melodía La que está en la vida, ya no me conduce a mí La ganamó, vea paso el ritmo de final 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 ¡Suscríbete al canal!